Y ahora música, a esta hora extremo duro, actúa en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, con las entradas agotadas. Vamos a ver por qué tenemos, ahí está, imágenes de ese concierto en directo. Actúan también mañana y también con todas las entradas agotadas. Son, como decimos, dos conciertos seguidos en las ventas, dos días de lleno. Hemos estado con el líder de extremo duro, Roberto Iniesta, esta tarde. Llenar dos días las ventas está a la altura de pocos. Esta tarde los fans, en extremo duro hay que hablar de fenómeno fan, acudían a esa cita que tienen marcada en el calendario desde hace meses. Y mientras ellos entraban, nosotros también teníamos otra cita con Robe, en el tendido 5. Cuando vas a entrevistar a extremo duro, vas pensando que igual te manda paseo o cosas de ese tipo. Te dicen, pregúntale lo de la cueva, que si vive en una cueva. Hace unos días salía de esa cueva en la que no vive y recogía la medalla de Extremadura. Algo que algunos le han criticado. Para mí lo que significa, pues que se están fijando un poquito más en lo que es la cultura y lo que es el rock, que parece que cultura sí, pero rock, ¿cómo que rock? Eso no es cultura, esos son unos que tocan la guitarra y tienen el pelo largo. Es otra cosa que cultura. Cultura es leer un libro, bueno, no. En sus conciertos, gente tranquila y gente que salta como si no hubiese un mañana. Por eso, va a invitar a posicionarse a cada grupo a un lado u otro del escenario. Eso sí, todos se sabrán su cancionero. Himnos, que da igual que tengas, 50, 40, 30 o 20. Bueno, mis hijos ya al lado de los que vienen a las filas delanteras ya son señores. Pienso de verdad que la mejor canción no la he hecho todavía. ¿Y de la cueva, Roder, qué? No vive en una cueva, ¿no? No lo voy a decir para que siga la leyenda. Nos da que a Extremo Duro no le hacen falta cuevas para agrandar su leyenda. Se tira de la broma y corre el ascensor. Las nubes se levantan y van a romper las pelarañas de tu corazón. Verás cómo se escapa, Roder.